Gracias. Gracias. Lo iniciamos, estaba orientado a buscar resultados intermedios en salud, ¿no? Y a lo largo de estos días, pues hemos estado hablando de valor, de resultados, de Porter. ¿Y por qué traigo yo a Porter a colación? Pues porque, obviamente, es muy importante que nos centremos en los resultados en salud y Porter le daba la importancia no solo a los resultados, sino cómo alcanzarlos. Pero lo que a mí me gusta mucho que está recogido en este artículo de Porter es cómo abordar los resultados de salud. Porter dice que los resultados tenemos que buscarlos en cuanto a control del nivel de salud, en cuanto al proceso de recuperación del paciente y, además, en esa sostenibilidad de la salud en el tiempo, ¿no? Y lo traigo porque nosotros empezamos en torno a 2014 a trabajar en este proyecto de resultados orientados a salud y andamos un poco perdidos porque, además, la literatura orientada a atención primaria, que es el ámbito en el que nos desenvolvemos en este campo, pues es escasa, ¿no? O al menos en ese momento. Y, entonces, creamos un proyecto con más de 100 profesionales a los que implicamos y lo primero que fijamos es que buscamos, ¿no? Pues buscamos resultados intermedios en salud. Y, entonces, para saber qué buscábamos decíamos, bueno, pues tenemos que hablar de control de nuestros procesos asistenciales o tenemos que buscar esas pruebas indirectas que nos están hablando de un buen control o complicaciones, es decir, ese impacto que genera nuestra patología crónica y hospitalizaciones evitables que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que hablar también de estilos de vida que nos evitan esos procesos crónicos, intentar hablar de seguridad, por ejemplo, en el caso de la anticoagulación. Es decir, focalizamos hacia dónde queremos ir. Y, además, definimos los procesos en los cuales íbamos a montar todo este proyecto de búsqueda de resultados intermedios en salud, generación de indicadores, validación, incorporación en un cuadro de mando y publicación, ¿no? Y lo empezamos a hacer en una serie de procesos que habían sido priorizados en la estrategia de crónicos que, por esos momentos, 2014, empezaba también su antadura en la Comunidad de Madrid. Y, curiosamente, de una forma paralela, nos dimos cuenta que estábamos abordando la línea que Porter nos plantea, ¿no? Es decir, estábamos buscando indicadores orientados a control, estábamos buscando indicadores orientados a pruebas que nos hablaran de control, de mantenimiento de ese proceso de recuperación y, además, estábamos hablando de impacto, sostenibilidad en el tiempo, ingresos evitables. La parte de tratamiento efectivo es ese apartado de enfermería que nos da idea también de la adherencia de nuestros pacientes. Y cuando teníamos estos indicadores, los incluimos en un cuadro de mando. Un cuadro de mando que fue inicialmente concebido como apoyo a la toma de decisiones de nuestros equipos directivos, de nuestros centros, de nuestros gestores, pero que en el momento que empezamos a trabajar con indicadores de efectividad, bajamos a paciente y creamos un módulo de cuadro de mando específico donde bajábamos a paciente y, como digo, nuestros profesionales entraban a ayudar a ese control de forma personalizada en las historias clínicas, ¿no? Y vimos que teníamos impacto porque año a año hemos ido siguiendo la evolución de nuestros informes, ya los tengo marcados, y son más de 300.000 los informes que en la Comunidad de Madrid, con casi 9.000 asistenciales, se estaban descargando para atender los problemas de salud. Un 77% de nuestros profesionales estaban accediendo y, además, vimos un vuelco en el tipo de informes que se estaban descargando inicialmente más orientados a la gestión, pero con el tiempo más orientados a estos cuadros de mando específicos, la cartera y los listados de pacientes. Y, por último, dentro de este apartado de justificación que creo necesario abordar, todo esto surgió en el seno de la estrategia de crónicos. Y no solo nos fijamos en esas condiciones clínicas en las que buscar indicadores en salud, sino que focalizamos en un aspecto muy importante para poder hablar de riesgo, que es en la estratificación de nuestros pacientes crónicos. Bien, nuestra Comunidad de Madrid tiene, desde el diciembre de 2014, realiza una estratificación del riesgo por grupos de morbilidad ajustados y, entonces, definimos nuestra población en pacientes crónicos sin patología crónica relevante o pacientes crónicos de bajo riesgo, medio o alto riesgo. Pero, además, dimos un paso más adelante. Cuando uno estratifica es porque quiere identificar una serie de pacientes que requieren unas necesidades de una atención específica. Y, entonces, nosotros avanzamos y empezamos a hablar de niveles de intervención que nuestros profesionales asignaban a estos pacientes. Es decir, llegábamos a personalizar esta atención que requiere este paciente, por un lado, en base a una estratificación poblacional que nos identifica en qué nivel de riesgo tenemos a cada paciente y, en parte, también, a una valoración del profesional que, ante el paciente, decide qué nivel de intervención le asigna. Por defecto, los que no tienen patología crónica relevante que pasan a ser promoción y prevención de la salud y los crónicos de bajo riesgo, medio o alto, el profesional puede decidir si le asigna un nivel de intervención bajo, medio o alto. Pues bien, en este trabajo que traigo, después de este planteamiento, ¿qué es lo que buscamos? Pues poner en valor al paciente. Utilizar nuestros resultados en salud para atender bien a nuestra población y aunar esfuerzos de gestores y profesionales en esta labor, con una estrategia, la de crónicos, y con una herramienta, nuestros indicadores del cuadro de mando orientados a resultados. Por tanto, nuestro objetivo tiene una dimensión gestora y una dimensión más clínica. ¿La dimensión más gestora? Pues describir en nuestra comunidad el nivel de riesgo y el nivel de intervención asignado, el porcentaje de pacientes que han tenido un nivel de intervención asignado por los profesionales para medir el impacto de implantación de nuestras medidas, el impacto que las medidas han tenido en la implantación de la estrategia de crónicos. Y, por otro lado, mostrar resultados clínicos y ver también el impacto que esta estrategia de niveles de intervención asignados han tenido en una variable que hemos tomado al azar. No al azar, porque es una variable que es el control del paciente diabético que tenemos quizás más estable y de más tiempo seguido. Pues bien, material y método. Por un lado, voy a mostrar los niveles de riesgo de nuestra comunidad. Vamos a ver qué porcentaje de pacientes tienen asignados el nivel de intervención y, además, para cada uno de esos bloques de niveles de riesgo, vamos a ver qué porcentajes tienen asignado por nuestros profesionales el nivel de intervención, con especial foco en los pacientes con nivel de riesgo alto. Y, además, vamos a mostrar esas medidas que hemos utilizado y que hemos incluido en un contrato programa para ayudar a implantar esta estrategia y este trabajo por niveles de intervención asignados. Bien, por otro lado, desde esa parte de enfoque más clínico, hemos cogido un centro de salud, hemos visto los pacientes diabéticos que tiene y hemos cogido esa variable de control de paciente diabético y en ellos vamos a ver si hay diferencia entre tener nivel de intervención asignada o no en cuanto al control de la patología del paciente diabético y cuando tiene nivel de intervención asignada, pues cómo está el control en esos pacientes. Vamos a los resultados. Vemos que en nuestra Comunidad de Madrid, a corte de diciembre de 2018, un 56% de nuestros pacientes tienen una patología crónica relevante. Que, mirado en conjunto, tenemos que un 44% de estos pacientes de nuestra población, una población de 6.700.000 habitantes, un 44% no tiene una patología crónica relevante y un 45% tiene una patología crónica con un nivel de riesgo bajo, un 3% tiene una patología crónica con nivel de riesgo alto y un 8,43% tiene una patología crónica con nivel de riesgo medio. Veo que al pasar el sistema ha redondeado los decimales. Tenía decimales, pero bueno, aquí salen en esta forma. ¿Y qué es lo que pasa con el nivel de intervención asignado? Bueno, pues nuestros pacientes crónicos, en una estrategia que empezaron a asignar nivel de intervención en marzo de 2017, haciendo un corte en diciembre de 2018, tenemos que un 37% de nuestros pacientes tienen un nivel de intervención asignado. Que cuando lo consideramos en las ocho patologías priorizadas en la estrategia, asciende a un 48%. ¿Vale? Ahora veremos una diapositiva como este 37% de diciembre, en junio ya está en ese 47%. Bien, pues cuando vemos a nuestros pacientes con nivel de riesgo bajo, medio y alto, vemos que los profesionales se han ocupado menos quizás en la asignación de ese nivel de intervención, que sube casi a un 60% cuando el nivel de riesgo del paciente es medio. Pero cuando el nivel de riesgo del paciente es alto, un 75% ya tienen un nivel de intervención asignado. ¿Qué se distribuirían de esta manera? Vemos que obtenemos un poco lo esperado, ¿no? En los niveles de riesgo bajo, pues el profesional ha atendido a asignarles ese nivel de intervención bajo, incluso un poco de promoción de la salud. En los niveles de riesgo medio, el profesional ha atendido a dejarlo en ese nivel de intervención medio y de nivel de intervención bajo. Y en los pacientes de riesgo alto, el profesional generalmente lo ha dejado en nivel de intervención medio, porque en la valoración ha considerado que no necesitaba unos recursos específicos para un paciente complejo. y ha identificado ahí los pacientes complejos, en los cuales tiene que definir un itinerario asistencial más focalizado en las necesidades que este paciente tiene. Y además, tenemos una serie de medidas que nuestros gestores tienen para ayudar a la implantación de la estrategia de crónicos. Tenemos un contrato programa para 262 centros de salud donde incluimos indicadores que queremos reforzar, con los que queremos reforzar la implantación de nuestras estrategias. Entonces, por ejemplo, si vemos uno de los indicadores que está desde diciembre de 2017, es la evolución de nuestros pacientes crónicos con un nivel de intervención asignado. Si tomamos de referencia ese umbral que para nosotros es el percentil 75 de nuestros centros de salud, el valor que toma ese percentil 75, vemos que esperamos que este año, en diciembre de 2018, un 48%, perdón, en diciembre de 2019, porque he cogido datos para mostraros la evolución, un 48% de nuestros pacientes tengan un nivel de intervención asignado. Y ya estamos en junio en un 47%. Pero si cogemos los pacientes con un nivel de riesgo alto, vemos que ya estamos en un 83% en el seguimiento de este indicador en el contrato programa. Hay otros que a lo mejor no son tan lucidos. Es decir, por ejemplo, si cogemos los pacientes con nivel de intervención alto, con planes de cuidado, pues vemos que no tenemos tanto impacto a lo largo del año. Y otros, por ejemplo, estrategias que se están implantando, pues por ejemplo, el del seguimiento telefónico al alta de los pacientes, cuando el paciente es un paciente con nivel de intervención alto, vemos como el seguimiento automáticamente sube. Y en nuestro contrato programa, el seguimiento de este año, el seguimiento trimestral que hacemos en nuestro cuadro de mando, pues se incrementa. Nuestros pacientes, a nivel clínico, un 6% de nuestros pacientes son pacientes diabéticos, en los cuales un 45%, dato grueso, los tenemos controlados. Bien, diferenciados por nivel de intervención, nos encontramos que un 48% de los pacientes están controlados cuando el nivel de intervención está asignado. Y cuando los pacientes no tienen ningún nivel de intervención asignado, baja a un 31%. Y vemos además que la distribución en nivel de intervención bajo, medio, alto, varía. Obviamente varía en función de la complejidad del paciente. Está más descontrolado en el grupo que tenemos un nivel de intervención alto designado, ¿de acuerdo? Pues porque tiene más complejidad de patologías. Por tanto, ¿cómo les ayudamos? Pues les ayudamos con unas hojas de seguimiento de pacientes, de listado de pacientes, en los cuales les identificamos nivel de intervención, control y además lo pueden seguir a partir de ahí irse a la historia clínica. Incluso tenemos un botón que llamamos azul que selecciona las variables que quieren en ese cuadro de mando y entonces se pueden bajar el nivel de intervención, la patología y el nivel de incontrol. Bien, ¿qué quiero destacar en este trabajo? Pues los indicadores de resultados son un apoyo muy importante a los gestores para implantar estrategias. Y además, disponer de un cuadro de mando les ayuda a ver el impacto que las medidas que ponen para ayudar a la implantación de esa estrategia funcionan. En este caso, la asignación del nivel de intervención es fundamental para definir ese conjunto de pacientes que necesitan un trato especial y unos recursos específicos en cuanto a su atención. Además, llegamos en diferentes niveles en el cuadro de mando para la toma de decisiones, de un lado gestores, de otro lado clínicos. Los gestores tienen este contrato de programa donde tenemos indicadores orientados a resultados que pueden hacer seguimiento trimestral. Esos datos son consultados también con nuestros profesionales y además los tienen a nivel de profesional. Cada profesional ve en qué medida contribuye al cumplimiento de ese indicador y además los pueden ver en paciente. Y cuando estamos hablando de valor, estamos hablando de resultados y estamos diciendo que el nivel ya esté acabando, que el nivel de control y la intervención pues hacen gestión clínica con ellos. Es decir, les estamos dando un argumento para controlar mejor a los pacientes más complejos. Termino la frase y las conclusiones porque ya estoy fuera de tiempo como me dicen. Afortunadamente empecé a hablar de Porter y cerramos con Porter. Nos queda pasar a resultados dados por el paciente, nos queda pasar a costes, pero tenemos una historia clínica muy buena y es fundamental empezar a trabajar y que todos trabajemos en resultados en salud porque nos ayudan mucho tanto a gestores como a profesionales. Y por último, esta caña, no la dejéis de tomar porque yo me la he tomado aquí en San Sebastián y es un sitio precioso. Así que al salir todos salís.